Bueno, estamos en All School, vamos a hacer una técnica de inversión cuando estamos a 4, ¿vale? Estamos con Renata. Vamos a ponernos a 4, Renata. Vale, es una técnica de inversión que aquí explicó el gran Willy Boy. Entonces, tenemos aquí al contrario, cuando al contrario él nos agarra una pierna, ¿vale? Nos agarra la pierna, generalmente nos agarra la pierna con bastante fuerza, ¿vale? Para intentar invertirnos, ¿vale? Lo contrario es agarrar la pierna antes de ponerse en pie, etcétera, etcétera, para intentar invertirnos, ¿vale? Pues entonces, cuando el poter nos ha agarrado la pierna en esta posición y todavía no ha empezado a invertirnos, agarra fuerte, Renata, lo que vamos a hacer, no sé si estamos con la pierna agarrada, vamos a meter la mano para agarrar el codo, ¿vale? Y la inversión va a salir, la inversión va a salir cuando una vez hemos agarrado el codo del otro lado, damos una voltereta hacia atrás, ¿vale? Entonces, cuando Renata nos agarra en esta posición, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar el codo y vamos a girar hacia adelante, tenemos que girar hacia adelante. ¿Cómo giramos hacia adelante? Clavando la cabeza hacia un lateral, ¿vale? Estamos aquí. ¿Ok? Repetimos. Renata, agarra la pierna de fuera, palmeándola con manos, y yo lo que voy a hacer es, voy a entrar por la mano al codo y voy a girar sobre mi hombro recto. ¿Ok? Nos hemos quedado posicionados, para además, ven y date. Pues bueno, un saludo de Toro Spool, y esta es la técnica de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!